Esto se viene trabajando desde el mismo inicio de la apertura de Capencol actual, que realmente no es una apertura, digamos, oficial, porque prácticamente hasta el momento lo que se ha cumplido es con la separación de pacientes de ambas poblaciones dentro del hospital psiquiátrico. En este momento es cuando estamos cumpliendo ya y materializando la posibilidad de que haya un centro especializado, diferenciado en las instalaciones de pavas para la atención de esta población como lo ordena la sala.